¿Como cuánto le pagan a los tipos esos de servicio de protección, Carmen? No, eso no es tanto lo que le pagan, sino unas horas extras, como un billete así. Pero a ti no te están ahí, Benito. Estás pureto. Pureto yo y levanto. Hay que hacer copias de esto, las que sean necesarias. Y ocuparse de que vayan periódico en periódico, pero no solo en Caracas. Despáchalas también al interior, a las televisoras. Se debería hacer un afiche. ¿Dónde es que está Alfonso? Es que si no nos duele un policía, ¿qué autoridad moral tenemos para mandarlo a una misión? O sea, tú le dices a un policía, vaya y cuide ese banco, o reprima una manifestación de estudiantes. Y de repente van y lo matan, y ese policía gana 800 bolívares y todo se queda así. ¿De qué te ríes? No te vayas, Danta. Quédate aquí. Y el lunes después de Semana Santa, nos vamos a Colombia en tu carro. No vas a tener que pagar los giros que te faltan del carro. No vas a tener que pagar más nada. Ya va a ser la cosa, ¿verdad? El lunes lo tiró. Facilito. Una panza. Saludos amigos de las redes sociales y de YouTube. Bienvenidos a esta nueva entrega de tu canal WR Sin TV. Hoy te traemos una nueva serie que te va a pasear por lo mejor de nuestra cinematografía venezolana. Te invitamos a que cada viernes no te pierdas este espacio que hacemos con mucho cariño para acercarte a los hechos, personajes y lugares que marcaron el cine y la televisión venezolana. Antes de continuar, te quiero pedir que te suscribas en nuestro canal de YouTube y que compartas el enlace con amigos y familiares para seguir creciendo y generar más contenido. Comenzamos. Silencio, escena 9, plano 3. Retrospectiva del cine venezolano. Hoy vamos a dar inicio con un estreno de 1974. Hablamos de la película venezolana La quema de Judas, del maestro del cine, la televisión y el teatro, Román Chalbó. Jesús María Carmona es un delincuente que se hace pasar por policía para robar un banco. Pocos días antes de hacerlo, un grupo de guerrilleros roba el mismo banco de sus planes y Carmona muere defendiéndolo, al verse obligado a actuar como policía. Posteriormente, se decide usar su imagen como ejemplo de la policía y se le rinden honores, pero se descubre su verdadera identidad. Mientras tanto, en el barrio donde creció, queman un muñeco con su imagen por considerarlo un traidor. Esta película presenta magistralmente la esencia del venezolano y responde algunas preguntas de la sociedad de los años 70. El guión cinematográfico fue escrito por otro maestro del cine, el teatro y la televisión venezolana. Él es José Ignacio Cabrupas, ya que esta historia fue presentada primero en el teatro bajo la pluma del maestro Román. Te cuento que para la época fue una de las películas más taquilleras, contando con la aceptación del público venezolano que asistió masivamente a las salas de cine para disfrutar de este drama con sello venezolano. La quema de Judas se proyectó en el IX Festival Internacional de Cine de Moscú, teniendo la aprobación de la audiencia. El elenco de este film estuvo encabezado por grandes figuras de la televisión y el teatro de la época, quienes realizaron una interpretación magistral. Ellos son Miguel Ángel Landa, Hilda Vera, María Teresa Costa, Claudio Bruch, Rafael Briceño y el gran Arturo Calderón, quien interpreta maestralmente a Gansúan, un viciado que se desplaza sentado sobre un artefacto parecido a una patineta y que siempre responde a las preguntas de manera tan inteligente que no dice nada comprometedor. Antes de regalarte unas imágenes, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, comentes y compartas el enlace con amigos y familiares. Te regalo algunas escenas de este personaje. Bueno vieja y ahora el gran sancocho, prepárese un buen sancocho. ¡Gansúa! ¡Gansúa! ¿Una cervecita? ¡Wow! Eso es dándole. ¿Es su María? ¿Sí? ¿Otra que te anda buscando en la danta? ¿Ah, sí? ¿Qué le pasa? ¡Wow! ¿Está caliente? Tú sabrás. Adiós amor, allí te dejo para la leche, cuida bien a los muchachos. No vayas a venir muy tarde mi vida, ni te vayas a enredar con una tártara por ahí. Como dato curioso te puedo mencionar que en este film se revive una imagen histórica de nuestro país, el cura, sosteniendo al soldado herido en el porteñazo. También, luego de esta película por una ordenanza municipal, se prohíbe el uso de uniformes policiales reales en el cine y la televisión, debido a que Carmona, el personaje principal de esta historia, era un policía metropolitano, llevando a los productores a simular estos vestuarios para futuros proyectos y evitarse problemas legales. Con esto llegamos al final de nuestro espacio. La invitación es a que no te pierdas esta excelente película venezolana en la descripción de este video. También te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que presiones la campanita y que compartas el enlace con amigos y familiares. Queremos agradecer todo el apoyo que nos está brindando en esta serie, la Escuela de Medios y Comunicación de Linces. Si quieres conocer su programación, te invito a que visites la cuenta de Instagram que te dejo por acá. Yo soy Winder Rivero y te invito a que no te pierdas este espacio todos los viernes por acá por nuestro canal de YouTube, WRCinTV. Lo dejamos con estas imágenes de la película de 1974, La Quema de Juda, dirigida por el maestro del cine y la televisión venezolana, Román Chalbó. Hasta el próximo viernes. ¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un asalto! ¡Esto es un asalto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.